Le damos la bienvenida porque esto es el show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. El show en vivo de los gauchos de Rira. Gracias por ver el video.